Desde hace varias semanas el mundo de la tecnología estuvo pendiente de un nuevo dispositivo táctil. Hablamos del iPad que fue presentado hoy en los Estados Unidos. Se viene una nueva era en computadoras. Finalmente se corrió el velo para uno de los aparatos que más intriga generó en los últimos tiempos, el iPad. A simple vista es una pantalla electrónica rígida o un teléfono gigante, que sin embargo se sitúa a mitad de camino entre un celular y una computadora portátil. Pesa un kilo, tiene pantalla de 10 pulgadas, es todo pantalla, y apenas tiene un centímetro y medio de espesor. Con pantalla táctil completa de alta definición, parece reunir en un solo dispositivo a celular, computadora y a libro electrónico, de los que se han puesto tan de moda en estos últimos días. Presentado por Steve Jobs, el inventor del iPhone, este aparato permite descargar una infinidad de aplicaciones, desde usarlo como tableta para pintar, hasta convertirlo en un libro o revista, o jugar videogames, o ver películas. En los Estados Unidos los precios arrancan en 500 dólares, y por ahora no hay anuncios de que se vaya a vender en nuestro país. Será tan revolucionario como dicen, eso lo sabremos en los próximos meses, cuando la gente real empiece a usar esta computadora sin teclado.